Este es uno de mis juegos favoritos, lo tengo que elegir, es que esto lo tengo que elegir porque la fusión que han hecho de deck building y colocación de trabajadores me parece genial. Ya fuera de temática de te guste Dune, no te guste, da igual, lo tienes que probar porque es una experiencia increíble de juego. Muy buenas Jovianos, aquí estamos en un nuevo vídeo y contamos con la inestimable ayuda de nuestro experto Jode Mesa con Maro y hoy vamos a hablar de un juego que ya sabéis que muchas veces hablamos de juegos que vosotros mismos nos pedís por comentarios, por redes sociales o juegos que vemos interesantes y tal, pero es que hoy es petición expresa de nuestro colaborador porque ha jugado al juego, le ha gustado tanto que me ha dicho, oye, vamos a hacer un vídeo de este juego, así que lo voy a explicar yo, así que yo dije, estupendo. Y como encima el juego ha tenido bastante buena aceptación, pues vamos a ver de qué va este Dune Imperium. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos aquí el juego desplegado y el juego entiendo que cada jugador controlará al líder de una de las casas que luchan por el poder de este mundo utópico de Dune, así que bueno, explícanos un poco. El Plata Arrakis. El Plata Arrakis. El Plata Arrakis. Así que explícanos un poco cómo funciona este. Bueno, primero de qué va el juego y luego cómo funciona. Quien no haya leído las novelas o haya visto las películas o series y sí que haya visto Juego de Tronos, digamos que es parecido el trato entre las casas, las intrigas, las puñaladas, el politiqueo, igual. Sí, porque es una saga de ciencia ficción pero que tiene mucho de cosas más terrenales, ¿no? Que son esas tramas, esas intrigas. El chantaje, la persuasión, claro, pues lo de toda la vida. Perfecto, así que cada jugador suma una de esas casas y bueno, contanos un poco más. Pues básicamente es un juego de colocación de trabajadores. Ah, muy bien. Empezamos con dos agentes y un tercero que podemos conseguir si se dan los requisitos para conseguirlo. Dune es un juego que implementa la mecánica de colocación de trabajadores pero lo hace de una forma brutal y que le diferencia del resto de juegos que de colocación de trabajadores muy buenos también como puede ser el Lords of Waterdeep, Viticulture, etc. Y cuál es la diferencia principal que para poder colocar un trabajador en la zona que quieras tienes que gastar una carta de tu mano que te permita llevar a ese trabajador ahí. O sea que tiene un requerimiento, ¿no? Sí. A colocarse ahí. Y muy duro. Se sube a sangre para poderlo llevar. Entonces, ¿cómo se gana este juego? Primero, gana el que más puntos de victoria tenga al final de la partida. ¿Cómo se acaba la partida? Si en algún momento uno de los jugadores entra en el décimo punto de victoria, se acaba la partida. Se hace conteo final o cuando se acaba el mazo de cartas de conflicto, que cada turno se va a levantar una carta de conflicto que luego os explicaré, que se hace con ellas. Cuando no haya cartas de conflicto que levantar, final de partida también. O sea que tenemos esa condición de victoria de que un jugador llegue a 10 puntos o bien que se acaben las cartas. Eso. No se eterniza mucho. Eso es un punto a favor también. Sí. Bueno, para empezar el turno robamos cinco cartas de un mazo predeterminado que todos empezamos con las mismas, porque otra cosa que no he dicho al principio es que aquí también se implementa el deck building, en la construcción de mazos. Empezamos con un mazo predefinido todos, pero tenemos una zona de mercado con la que vamos a ampliar nuestro mazo, a mejorarlo y ahí la estrategia de cada uno. Entonces, imaginamos que yo soy el jugador inicial. Ahí están los típicos gusanos asquerosos de Arrakis, el marcador de jugador inicial. Empiezo yo. Venga, pues voy a jugar. Esta carta ves que tiene el simbolito del triángulo amarillo coincide con estas zonas. Ah, o sea, te podrías poner ahí. Eso es. Mando uno de mis agentes a esta zona y esta a la zona de descarte. Sí, y como todos los juegos de colegación de trabajadores eso luego dará una acción. Todos los requisitos que me da, efectivamente. Sí, recordamos que los juegos de colegación de trabajadores básicamente es que tenemos una serie de personas, en este caso, que tenemos que mandarlas a hacer acciones y luego cuando vuelvan nos darán el resultado de esa acción. Efectivamente. Lo que pasa es que aquí tiene el coste añadido de tener que descarte esa carta de la mano. O sea, no podemos ir a donde queramos. No vamos a pasar a explicaros las acciones ni los requisitos de cada... Porque algunas zonas del tablero, aparte de tener que gastar una carta para ir, también hay que pagar. O con agua, o con la moneda de Dune que se llaman Solaris, o con la especia, que esto es lo más cotizado del juego. Es decir, que es complicado llevar a tus trabajadores. Luego, ¿qué tenemos aquí que lo hace muy especial también? Que es la zona de influencia de las diferentes casas. Es decir, yo si llevo a un trabajador aquí, subo mi influencia en esta casa. ¿No? ¿Y esto en qué incide? En ganar puntos de victoria. Cuando subo aquí, gano un punto de victoria automáticamente. Cuando llego aquí, gano uno de agua y me llevo el marcador de influencia. Y aparte, un punto de victoria. Esto puede ir cambiando. Si tú me sobrepasas en el marcador de influencia, te llevas tú. O sea, el marcador lo va a tener siempre el jugador que haya hecho más acciones de estas, ¿no? Claro, porque esto al final, yo hago una de las dos y voy subiendo en esa casa. Efectivamente. Pero también interesante ir viendo a los otros jugadores si nosotros podemos pisarle. Que el tener más influencia en ciertas casas, comba con cartas que van saliendo. El que más influencia tenga, gana tal. No solo es llevarte los puntos de victoria. Vale, entonces nosotros colocamos un agente por turno, ¿no? Por tu turno, un agente. Vale, y cuando se acaban los agentes, ¿qué pasa? Ya estás obligado a la fase de revelación. A revelar las cartas que te quedan en la mano y activar la parte morada debajo. Ya todo lo demás... Esa se hace del tirón y ya está, ¿no? Eso es. Y tú coges y dices, pues tengo aquí cuatro puntos de persuasión y con la persuasión es con lo que compras en el mercado cartas. El número de la parte superior derecha es los puntos de persuasión que pide esa carta para llevártela a tu mazo. Claro. Veo que aquí en el juego las cartas juegan un papel bastante importante porque, claro, tenemos que descartarlas para poder colocar los agentes. Que además, al colocar a la gente también hace una acción, ¿no? Sí. La parte gris. La banda esa gris. Efectivamente. Y luego, además, también nos sirven para esos puntos de persuasión. Incluso veo otros símbolos, o sea, que imagino que harán más cosas. Y ahí viene la decisión de me gasto esta carta que es muy buena para poder llevar a esa gente ahí que lo necesito, pero ya no la voy a tener al revelar que me da cuatro puntos de persuasión. Veo que ahí el turno va a ser complicado, ¿eh? Porque hay muchas opciones que pensar. Una gestión de mano chunga. Claro, y luego también ir viendo también con lo que se va quedando ahí, pues claro, no vaya a ser que luego cuando me toque a mí, a lo mejor me... La típica jugada de, bueno, esta carta no la juego, me espero para jugarla luego para poder comprar esa carta y luego la comprará antes de alguien. Efectivamente. Y las cartas ahí ya son brutales. Ya empiezan a combar entre ellas. Claro, empezamos con cartas muy básicas, ¿no? Y luego ya pues va mejorando la cosa. ¿Y qué más se hace en el turno de revelación? Aparte de comprar en el mercado lo que puedas, medir tu fuerza de combate. Vale. Porque al final de cada turno de juego... Viene el conflicto. Viene la resolución del conflicto. De la carta que se levanta al principio de cada turno. Vale. Entonces nosotros aquí vamos poniendo cubitos. Si por ejemplo yo aquí tuviera dos puestos y diréis, ¿cómo se ponen cubitos? Pues mediante acciones de los lugares que te permiten poner cubitos. Entonces yo en mi fase de revelación calculo mi fuerza. Cada cubito que tenga en la zona de conflicto equivale a dos de fuerza. Pues tengo cuatro. Vale, vale. Y ya hay algunas cartas que aquí tienen este simbolito. También, ¿no? O sea que también nos van a ayudar a... Es decir, sí, como una espada o algo así. Ah, vale, vale. Y sumo, si tuviera tres espadas, sumo tres más aquí. Vale, vale, vale. Y sigue el resto de jugadores. Yo ya acabo en mi fase de revelación. Si tú tuvieras agentes para poner, sigues poniendo, el otro igual. Hasta que reveléis las cartas. Y entonces ya, una vez que todos los jugadores hayan revelado, esto ya estaría calculado. Está la fuerza de combate calculada. Imagínate que esto quede así. Dos, cuatro y cinco. Y estos son, digamos, los premios, ¿no? El que más tenga, se lleva un punto de victoria. En este caso, ha ganado el conflicto. Todos los cubos van fuera de los que estuviéramos en el conflicto. Tiene que haber cubos en el conflicto de la casa. Ah, bueno. Si un jugador, por lo que sea, tiene cero. Un cubos no accede a nada. Vale, vale. No está en el conflicto. Entonces, en este caso, imaginemos que estamos. El primero, el que gane, se lleva un punto de victoria. Y ya. Según una carta de intriga, hay dos Solaris, etc. Muy bien. Que esa es otra. Que aquí también viene el vilipendio extremo, que recuerda un poco al Spartacus. Ah, ¿sí? Hay cartas de intriga. Uff. Y las cartas de intriga aquí son muy chungas. Que puedes sacar de sorpresa en mitad del conflicto, cuando un jugador se va a colocar en una zona y le prohíbes que vaya. O sea, en el combate... Quitas influencia a los jugadores. Se puede jugar en el momento, ¿no? Sí, sí. No, no en el momento. Se juega por orden de turno. Ah, vale. Se puede sacar de repente. Puedes jugar una carta de intriga, ¿no? Sí. O más. Vale, vale, vale. Se van jugando. Para ayudar a que ese conflicto sea favorable. Claro, por ir aumentando de repente tu fuerza de combate. O bajarla, porque te puede beneficiar el llevarte lo que te da el segundo. Sí, porque a lo mejor yo prefiero llevarme esto porque al siguiente turno voy a conseguir aquí todo y gano mil puntos. Efectivamente. Vale. Y luego, una vez que hemos hecho el combate, ¿qué hacemos? Esto vuelve a cero, se saca una nueva carta de conflicto. Ya para el siguiente, ¿no? Y empezamos la fiesta otra vez. La verdad es que me gustan esos dos mundos, esas dos mecánicas que son de mis favoritas y bastante bien implementadas por los B. La verdad es que os recomiendo que lo juguéis en serio porque aquí lo explicamos muy por encima para que os hagáis una idea, pero la experiencia de juego es increíble y la profundidad que tiene es brutal. Pues la verdad es que es de un Imperium, un juego que tiene sus buenas críticas bastante bien merecida por lo que hemos visto. Si os gustan estas dos mecánicas de building y de colocación de trabajadores, os las recomendamos bastante y además si sois fan de la saga, de libros y además películas que sale ahora. El arte del juego es el de la película, de hecho, son los actores. Así que nada, un juego que va a entrar de lleno en los mejores juegos de este año, por supuesto. Va a ser al final de año. Esto es spoiler. Esto es spoiler ya. Al final de año cuando hagamos el top de juego de este año, que por cierto no tenemos que hacer el del año anterior. También. El 2020 hay que hacerlo, pero bueno, lo haremos también. Pero cuando hagamos el 2021 este va a entrar con seguridad en el podio porque es un juego muy buenas críticas. En la Wargaming tiene una nota altísima también, así que un juego que ha triunfado mucho. Es que no puede estar mejor implementado las dos mecánicas. En serio. Y un solitario también muy bueno. Es verdad. Un solitario que lleva unas cuantas y tiene un modo automa buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. Que te aprieta, pero bien. Así que hasta aquí este vídeo de Dune Imperium. Esperamos que os haya gustado. Si es así, nos dais un pedazo de like también. Nos ponéis en comentarios qué os parece este Dune Imperium. Si lo vais a probar, si tenéis intención de comprarlo, si está en vuestra list, en vuestra lista de deseados. Probadlo, por favor. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de todos los vídeos que hacemos, que así Youtube ya está avisado y dice, oye, han sacado vídeos esta gente. Ya tiene aquí la notificación y lo veis cuando vosotros. Pues nos vemos en el próximo vídeo.